104 años son los que cumplirá el Teatro Nacional de Santa Ana, institución que tiene una larga historia en la ciudad morena. Y para esta ocasión de celebración, la Secretaría de Cultura, así como diferentes patrocinadores, se encuentran organizando una magna celebración. Como Secretaría de Cultura de la Presidencia y Dirección Nacional de Artes a través del Teatro de Santa Ana, queremos hacerles la invitación para que nos acompañen el próximo sábado 1 de marzo. Estaremos llevando a cabo la celebración de los 104 años de esta bella joya arquitectónica que tenemos los santanecos, pero que este día queremos que todo el Salvador se entere y que nos visite. Así que hacerles la invitación a que nos acompañen a partir de las 2.30 de la tarde. Un concierto con temas de películas a cargo de la Banda de Música Militar de la Segunda Brigada de Infantería. Vamos a tener en la fachada también a Bombón el Payaso, Pinta Caritas para los Niños, la animación de Poito Campero. Luego también vamos a estar inaugurando a las 4 de la tarde en el Salón Foyer la exposición de pintura a cargo de la Unidad de Arte y Cultura de la Asamblea Legislativa. Y seguidamente también a las 5 de la tarde, Marina Escuela de Danzas Orientales de Santa Ana y la inauguración de la Noche de Velas, que será frente a la Oficina Municipal de Turismo con diferentes restaurantes y empresas, miembros de la Mesa Empresarial de Turismo que van a estar apoyándonos. Y a las 6 de la tarde cerramos con la presentación de Tach Tull, Tesoro de Occidente a cargo del Ballet Folclórico Nacional. Su rival y color telas son algunos de los patrocinadores que brindarán el apoyo para llevar a cabo la celebración. Van a acabar primero con la fachada principal para poder dar, digamos, por así la cara bonita a toda esta festividad, pero realmente la pintura también da protección. Entonces la donación ha sido por todas sus fachadas que va a continuar por los siguientes dos meses. La verdad estamos desarrollando un programa de concierto para el día primero que se va a basar en temas de películas. Nosotros estamos preparando películas como Saturday Night Fever, entre otras famosas como La Guerra de las Galaxias y algo otra que no las puedo decir para que sean una sorpresa. Sorpresas, eventos y recreación de la cultura salvadoreña es lo que aseguran las autoridades del teatro que se podrá encontrar en la celebración. Todo esto es entrada gratis, así que hacerles la invitación y el llamado a todas las personas a que nos visiten y que disfruten con nosotros. Queremos ver este teatro completamente lleno, así que estén pendientes de la programación y si gustan también van a poder venir a pedir acá a la taquilla del teatro o buscarla en el Facebook como dándole me gusta a Teatro Nacional Santa Ana o siguiéndonos en Twitter como arroba Santa Ana Teatro. La reconstrucción de la pintura de la fachada del teatro es solamente el inicio para preparar la celebración de los 104 años del Teatro Nacional de Santa Ana. Con imágenes de Javier Pineda, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.